Creo que nos hemos complementado muy bien desde el inicio, un balance muy bueno en nuestra relación. Es muy curioso como la mayoría de las personas empiezan a sentirse más atraídas. Parece como que todo está mal visto. Ya no me afecta, hace años pues quizás me afectaría un poco. Mientras Shakira rompió su silencio con sus primeras declaraciones tras su ruptura con Gerard Piqué, el futbolista disfrutó de unos increíbles días en la conocida ciudad del amor junto a su nueva pareja Clara Kia. Gerard Piqué, jugador del Barcelona, tiene unos cuantos días de descanso, debido a que la selección española está por entrar a la fase final de la Liga de Naciones. Teniendo unos cuantos días de descanso o de sus compromisos con el club, Gerard Piqué ha podido disfrutar de unos cuantos días de relax, momento en el cual quiso aprovechar para pasar más tiempo junto a su nueva pareja Clara Kia. La pareja está afianzando como nunca su relación, organizando cada vez más y más planes, sin esconderse, saliendo a la luz del día y con la mayor naturalidad. Así los pudimos ver en París durante esta escapada romántica que realizaron la semana pasada. Ellos disfrutaron de la gastronomía, hicieron turismo y han recorrido las calles de una manera muy divertida, subidos a unos patines eléctricos. Todo fue risas y complicidad, esta nueva escapada fuera de España. Es uno de los tantos viajes que han hecho, al menos de los que conocemos, a Londres y a Estocolmo. Pero esta es la primera vez que los vemos así, como cualquier otra pareja disfrutando de su noviazgo. El futbolista lleva un look bastante peculiar, con un pañuelo al estilo rockero alrededor de su frente, utilizando lentes de sol y una chamarra camisa vaquera, la cual apartaba de su imagen habitual. Para las personas que todavía no conocen bien a Clara Kiah, ella es la hija de un conocido abogado de Barcelona. Ella está estudiando relaciones públicas, ya que tan solo tiene 23 años de edad. Clara es 12 años menor que el futbolista. Ella estuvo trabajando como camarera en una discoteca llamada La Traviesa, para poder tener más ingresos mientras proseguía con sus estudios. Fue en ese lugar donde conoció a Gerard Piqué. Y ya que la amistad pasó a más, el futbolista le ofreció trabajar en su empresa de organización de eventos llamada Cosmos. Aunque el padre de Clara es seguidor del Barça, y por herencia ella también. Parece que Gerard y Clara no comparten el gusto por el fútbol, pero sí lo hacen por el ejercicio físico. Y es que Clara es una de las alumnas más notables del centro Fitness Erotone Studio. Ella toma clases de yoga, pilates, TRX y hace cardio alternadamente. El pasado 20 de agosto, Gerard y Clara acudieron juntos a la boda de unos amigos, que precisamente también trabajan en la empresa Cosmos. Pudimos ver en exclusiva las primeras imágenes de esta pareja, galardonando la portada de la revista Hola. Y ahora con este viaje a París, podemos decir que definitivamente la cosa va en serio. Mientras tanto, Gerard Piqué está haciendo frente en su proceso de separación con Shakira. La cantante y el jugador están intentando llegar a un acuerdo cordial, principalmente por la custodia de los dos hijos que tienen en común, Milan, de 9 años y Sasha, de 7. Fuentes cercanas aseguran que la última reunión no estuvo muy cordial que digamos, ya que Gerard Piqué incluso salió antes de tiempo, con una cara de pocos amigos, mientras que la cantante salió sonriendo y saludando a los fanáticos que estaban ahí presentes. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.